Hola gente, traemos un video para emocionarnos. Ayer nos sucedió esto que estoy diciendo, fue emocionante lo que sucedió en el Chiringuito. Estaba Matías Patañán de invitado y se pusieron a recordar la triste tragedia que vivió el plantel completo del Torino. En la década del 40, gente y River se hermanó con el club italiano. Vamos a escuchar lo que contaban ayer en este programa y nosotros vamos a ir poniendo imágenes de camisetas alternativas de River, rememorando al Torino, lo mismo del Torino, rememorando a River y actos que tuvieron en conjunto para que mientras hablan en el programa ustedes tengan idea de qué se trató todo esto. Gente, disfrútenle. Matías, que es argentino de ferro de aquel gran equipo de Timoteo Grewal. Muchas gracias, Petón. Y aquella persona maravillosa, esa persona maravillosa que es Eduardo Basí-Galup, el arquero de ese equipo. Sí, señor. Arquero campeón del 84. Excelente persona. Que os dio tantas alegrías. Oh, misa Lorenzo Almagro. Sin embargo, a nosotros que estamos en España y estamos exentos de esa rivalidad, nos gusta admirar todo el fútbol argentino. Tiene, yo creo, River, es dueño de la metáfora más bonita en la historia del fútbol. Yo creo que no hay nada semejante. Me parece que no hay nada tan emocionante como aquello que sucedió 20 días después del 4 de mayo de 1949. Un club que por entonces tenía medio siglo y que había añadido a su camiseta blanca la franja roja de una cabalgata en ferias. De una carroza. De los chicos que estaban festejando unos cuantos jugadores de River que añadieron aquella tira para ilustrar y hacer más bonita, más hermosa su camiseta. Eran los tiempos en los que los jugadores argentinos al empezar un partido decían a Aureli y el otro le contestaba yes, porque era, le contestaba 10, porque era la traducción literal de los ingleses que habían llevado ese fútbol, le decían already yes, Aureli 10. Traducían. Se fue construyendo un equipo cada vez más grande y al llegar a 1949 tenía en la máquina el quintento atacante más brillante del mundo. No sé si el más o igual que el que más. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y los Tau. Pero irrumpiendo, un chico que había estado cedido en Huracán, la saeta. Socorro, socorro. Allí llega la saeta con su propulsión a chorro. Y era Alfredo y Estefano. La única delantera que se le podía comparar era Menti, Loic, Gaveto, Machola y Ósola. La delantera del Torino. Pero aquel 4 de mayo de 1949, la delantera íntegra del Toro, más 13 compañeros, 18 de la plantilla, todos menos el segundo portero Isauro Toma, un joven de 19 años que estaba lesionado y no viajaba, se estrellaron contra la Basílica de Superga en su ciudad. Murieron todos. La mejor delantera del mundo con la máquina. ¿Y qué hizo River? River tenía un partido oficial contra Racing de Avellaneda, que iba primero y ese año sería campeón. Y además jugaba de forastero. Ponía Racing cancha en la bombonera. Y no se presentó al partido con el equipo titular. No, no, consiguió que el gobierno de la Argentina le dejara un avión y se fue a Turín a honrar, como dice esa placa que se ve en Superga, a los caídos del Torino. Y con su equipo titular, despreciando el poder ganar un partido en su campeonato, llenó el viejo estado y oficia la delfia para honrar a los muertos. Pues los chicos del maravilloso equipo de la banda sangre, los juveniles de unos cuantos de la reserva, ganaron en la cancha de Racing 0-3. Y al mismo tiempo, Alfredo y Stefano y Labruna marcaban dos goles en Turín para empatar contra una selección que jugaba con la camiseta del Torino. River había llevado al máximo, saltando los océanos, el espíritu fraternal del fútbol. Y por eso, desde aquel día, fijaos cuando veáis un partido del Scudetto y el Toro no juegue con su camiseta gran habitual. Porque estará llevando la segunda de sus camisetas, que es blanca, con una banda al pecho, en homenaje eterno al club atlético River Plate. ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Bravo, Petón! Adiós, Pantania, vicepresidente de River. ¿Qué dice? Emocionado, agradecido a Petón por este momento. No me lo esperaba. Y orgulloso por lo que acaban de decir y por la grandeza de nuestros colores. Muy amable. Muchas gracias. ¿Qué significa ser de River? Y River es un gen, es una escuela, es mucho más que un club de fútbol, es un club que tiene muchísimas actividades, tiene una escuela, tiene una universidad y fundamentalmente es la cantera más prodigiosa del fútbol de Sudamérica. Si ustedes, en la era moderna, no vamos a hablar de Sibori o de Alfredo y Stefano, pero si vamos a la era más moderna, Aymar, Sabiola, Crespo, Macherano, Demichelli, Ortega, Gallardo. Todos han salido de esa escuela y nosotros siempre apostamos a eso, a nuestra cantera, a nuestros colores, a nuestra grandeza. Hoy el logo de River dice grandeza y eso es lo que en cada acto que tiene River, no solamente jugando al fútbol, intentamos preservar. Bienvenido al chiringuito, esta es su casa. Enorme placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay! Hoy, gente, tuvimos el agrado de encontrarnos, de conocer a Juanma y su mujer, gran suscriptor del canal, gran amigo, intercambiamos regalos, momento hermoso. Hola, gente, miren con quién estoy, con Juanma, suscriptor del canal. Vino, miren lo que me trajo de Estados Unidos, pero de España esta, ¿la conocen? Gracias. La original. Gracias. No, para nada. Feliz. Un genio, un genio. El cariño y esto es impagable, gente, miren. La van a ver los vivos atrás mío. Esta vivió el partido, ¿no? Claro, esta vivió el partido. Estuvo la noche del derrumbe, la noche de la tragedia. Mirá, el estadio. Qué lindo que está, che. Fue un placer que la puedas tener. Gracias. River es esto, gente. Amistad, compañerismo, confraternidad. Juanma vino de Estados Unidos, nos cruzamos, nos dimos un abrazo. Esto es River. River salió a bancar al Torino en su momento y hoy por hoy River es reconocido en el mundo por tal gesto. River es familia, gente. River es ¡Gracias!